¡Suscríbete al canal! Donde se despierta con Daniela, Jason se está adaptando a su nueva vida, como por ejemplo poniéndose ropa que no le gusta, confundiendo los cepillos de diente o incluso dando clases de física a unos críos que se le suda completamente la física. Además descubre que aquí tiene un hijo y que está enamorado, incluso le dice que jamás sea él el primero en declararse a la chica porque si no estará en desventaja. Bueno, más tarde entenderemos el porqué de este consejo. Además está molesto porque Ryan llamó a su mujer por si hablaron sobre la oferta de trabajo que le propuso. Y Jason le recalca a Ryan que está muy bien en Chicago con su familia y que no está interesado y que oye, que no vuelva a molestar más. Más tarde le vemos entrando en un almacén donde guarda todas sus cosas, como el dispositivo aquel que vimos en el primer episodio junto a la pistola, muchos más móviles y demás. También le vemos como dispone de una gran caja en un hangar, aquí es donde realizó esa superposición cuántica y llegó a la realidad B. Además también vemos como tiene el lugar vigilado. Por último vuelve a casa siguiendo su nuevo rol de padre de familia. Por otro lado tenemos a Jason A en la realidad B, que sigue escapando de sus propios empleados que quieren apresarlo. Aquí descubrimos que estos van tras él por temor de que revele los secretos de los experimentos en los que andaban investigando. Jason se acercó al bar que está al lado de su casa y el camarero no le reconoció, por lo que es cuando él se preocupa y se va al hospital porque cree que le pasa algo en la cabeza. Tras hacer unas pruebas, la doctora ve que no le pasa nada, simplemente encontraron en su cuerpo una sustancia psicoactiva. Además le dice que no encontraron a sus familiares para poder avisarle, ya que Daniela Dessen no existe. Por lo que Jason la busca por Daniela Vargas y ahí sí que la encuentra, es una artista de éxito. La doctora decide ingresar a Jason por problemas psicológicos, pero este escapa del hospital en busca de Daniela. Cuando llega a su exposición, ella le da un abrazo y resulta que son amigos, allí también está Ryan. Los dos le preguntan a Jason que dónde estuvo todo este tiempo y es cuando a solas le cuentan lo que está sucediendo, que está en un lugar donde nada es como debería de ser. A Ryan le dice que fue él el que ganó el premio Pavia, pero se cabrea porque piensa que se está riendo de él. Bueno, a Daniela le comenta que están casados y que tienen un hijo. Ella también se cabrea, debido a que Jason, antes de desaparecer, le dijo que quería volver con ella, que era la mujer de su vida y que quería que lo intentasen de nuevo. Aunque Daniela, bueno, le dijo que no, que solo eran amigos. Ahora entendemos la obsesión tan terrible de Jason B por encontrar una realidad donde Daniela le amase. Tras ver el grado de locura que podría tener este tal Jason, Daniela decide ayudarle a descubrir qué es lo que está pasando. Jason, tras engañar a Amanda para que salga de la casa, él y Daniela entran, y consigue robar todas las notas de los experimentos en los que estaba trabajando Jason B. Cuando le dice a Daniela que están en el cuarto de su hijo Charlie, ella piensa que tiene enfrente a un psicópata. Y aquí es cuando le recuerda que él y ella hace muchos años tuvieron una relación y que se quedó embarazada. Pero Jason no iba a estar ahí con ella porque se tenía que ir a pasar unos cuantos añitos encerrados en un laboratorio. Por lo que Daniela no estaba preparada para poder afrontar el embarazo sola y terminó abortando, rompiendo así la relación que tenía con Jason. Pero Jason le dice que jamás ocurrió eso que está contando, que él rechazó su trabajo para estar con ella y criar a su hijo juntos. Es más, se terminaron casando. Más tarde le vuelve a decir que no sabe lo que ocurre, pero que él jamás le mentiría. Por lo que Daniela termina entendiendo de que algo no va bien, pero que le cree. Al llegar a casa del artista, Jason descubre en las notas de Jason B. Lo que ha hecho. Resulta que Jason hace muchos años hizo un prototipo a pequeña escala sobre cómo modificar el estado de una partícula atómica en superposición cuántica. Y Jason B. consiguió recrear esa misma máquina, pero en grande, para que así pudiese entrar un ser humano en superposición, pudiendo viajar a múltiples realidades de la física cuántica. Aquí es cuando llega la conclusión de que el momento temporal en el que Daniela se quedó embarazada, se crearon diferentes realidades, ya que cada decisión alberga infinitas posibilidades. Y la decisión de Jason B. le llevó a crear la caja, obsesionado con encontrar la única posibilidad o realidad en la que pudiese estar junto a Daniela. A la noche, Jason y Daniela conversan. Él le cuenta diferentes recuerdos de la otra realidad. Ella se pone nostálgica por lo que pudo haber vivido y no vivió. Y es cuando se lanza a besar a Jason. Aunque este momento es interrumpido por el timbre, llaman a la puerta y al móvil de Daniela. En la puerta está la mercenaria que busca a Jason. El episodio finaliza con esta chica entrando al apartamento. Daniela marca el número de la policía, pero la mercenaria le dispara en la cabeza al artista y acaba muriendo ante la atónita mirada de un Jason aterrorizado. Y así termina el episodio. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de... Materia Oscura. Por lo que ya sabes, te sugiero que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!